y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo que inicia así de esta manera con un boxing de algo que me llegó recientemente un disco duro externo de western digital w de básicamente 4 terabytes así es que es sin duda sensacional totalmente magnífico protección totalmente garantizada en gran facilidad de uso sin duda enriquecedor este gran más passport w de western digital de 4 terabytes como poder adquirir este esta clase de discos duros magníficos de grandes capacidades como poder adquirir de una manera totalmente fácil totalmente accesible desde por ejemplo ojo quiero destacar que hay veces que tenemos y recurrimos a ubicaciones de tiendas chinas donde está totalmente algo más barato ahí pero queremos que nos llegue hasta nuestra casa sin estar pagando costos de altos envíos ni pasar por aduanas ninguna clase de esa problemática como poder hacer esto de una manera totalmente fiable pues déjame decirte voy a cortar hay un poco el boxing porque le tengo la mejor manera y es por medio de joy by puntocom el cual es un magnífico agente de compras que se encarga de llevar a cabo todo esto está enlazado con varias tiendas chinas de origen chino ahí puedes encontrar todos los productos una manera totalmente agilizada copiar el enlace introducirlo acá después ahí básicamente directamente te llega hasta tu casa los de joy by se encargan de básicamente adquirir todo eso todos los productos que tú agregas ahí de primera mano con los agentes de compra con los cuales están ahí garantizados en joy by puntocom aquí taobao timal 1688 mira por ejemplo ya había localizado lo que es uno que es por ejemplo este que lo estamos viendo ahí conectividad usb 3.0 digo de manera totalmente elemental 2 terabytes aquí lo podemos observar sin duda pues ahí lo tienes y una manera totalmente fácil como he dicho totalmente accesible para poder adquirir lo que son estos productos a partir de tiendas chinas es que pues te sale a un costo totalmente bajo por ejemplo ahí tengo lo que es este y mira yo que es lo que me está realizando pues básicamente copiar lo que es la url de esta página de tema e irme acá a joy by y colocarlo aquí y de esta manera comienza la búsqueda comienza la conversión de james hay una otra forma 72 con 56 claro que sí ahí lo tengo me dice básicamente todos los instructivos todo lo que vimos en la página de de tema así es que dicho esto pues ya procedemos ahí a añadirlo voy a irme a lo siguiente porque también tengo acá añadido otro de los discos duros magníficos este es de 8 terabytes está espectacular lo puedes encontrar como dicho ahí en estas tiendas chinas irte directamente a joy by puntocom ahí en taobao o en temad puedes encontrarte con esta clase de discos duros superiores para almacenar toda tu información ahí lo estaríamos observando un poco más del contenido de estos magníficos discos masivos y mira ya lo sabes nuevamente agregamos copiamos lo que es el código le damos realmente aquí le vamos a dar ahí en buscar y estos enlaces de estos discos duros te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción en el caso de que los quieras ahí y quieras directamente a registrarte en joy by puntocom ya lo sabes 60 dólares al iniciarte por primera vez vamos a estar esperando que carga y ya me lo despliega tal cual acá lo podemos observar que me lo dice ahí a 346 dólares y está un poco carito porque esto es vamos estamos hablando de 8 terabytes así es que pues mira después de esto le vamos a dar aquí en añadir seleccionamos ahí la versión vamos a darle nuevamente agregar a lo que es el carrito y ahora qué es lo que hacemos nuevamente procedemos ahora por ejemplo con este que es de 4 terabytes la versión estándar de usb 3.0 el más comercial es uno indispensable totalmente magnífico creo que este es mi elegido mi preferido sin duda así es que pues mira lo vemos la conversión vemos aquí por ejemplo que están llenos obviamente porque la página solamente es china hay todo se dedica a la venta de productos todo chino y por chino no quiero referirme que es totalmente pirata ni fake son totalmente originales estos sitios totalmente certificados después de esto nuevamente agregamos acá le damos aquí en buscar después de que ya se ha cargado pues ya lo tenemos aquí de western digital aquí por ejemplo 4 terabytes y me transforma aquí 110 dólares acá lo podemos observar aquí podemos ver el contenido del producto y de una manera fácil totalmente sencilla la versión estándar a elegirla y por ejemplo lo añadimos nuevamente ahí al carrito vamos a esperar allí que lo añada de esta manera voy a irme a ver lo que es el carrito los tres productos que tengo ahí por ejemplo y quiero que observes que pues mira tal cual ahí lo tenemos procedemos a los métodos de pago que con joybuy.com son totalmente verificados totalmente sensacionales quiero destacar que podemos añadir lo que es un cupón un cupón de descuento si eres el primer usuario que te registras en joybuy.com esta parte lo estarás encontrando ojo esta parte lo encuentra generalmente ahí en lo que es tus cupones en esta parte lo estarás encontrando mis cupones en esa parte encuentras lo que son todos tus cupones ahí directamente aparece lo que es tu cupón por primer registro de 60 dólares así es que no te lo pierdas y ya soy un usuario ya antaño ahí en joybuy.com por lo tanto ya no lo tengo pero ahí te despliega lo que son tus cupones y básicamente se te habilita en esta opción ahí puedes darle en usar tu cupón directamente de 60 ya lo sabes primer registro y debes de darte ya de antemano prisa te lo añade directamente ahí aplicas lo que es tu cupón claro que sí procedemos con los métodos de pago que son totalmente confiables ahí por ejemplo con tarjeta de crédito con paypal utilizando lo que es básicamente visa mastercard y por ejemplo también american express o el pago por medio de web money online así es que si tienes este método también está sensacional e indispensable y dicho todo esto ya te despliega y de hecho esto hay que sacarlo las configuraciones en cuanto a tu ubicación y todo esto va a proceder una vez que ya realicen lo que es la compra ahí hay que directamente enmarcar todo de acuerdo a tu ubicación te lo van a mandar directamente ahí no te preocupa absolutamente nada de las aduanas y ya dicho esto procedes ahí a darle en comprar y allí en tu user center en tu joy buy pues básicamente te hay que dirigirnos donde dicen tus productos ahí pues obviamente estarán todos los productos que has adquirido todos los productos que has rellenado obviamente en esta parte de enviarme aquí debes anotar lo que es tu dirección de envío todos los procedentes ahí la recepción la región todo hay que registrarlo claro que sí para que te llegue hasta tu casa directamente obviamente sin preocuparte por las aduanas como he dicho todos tus productos te dice ahí lo que en el proceso he llegado el devuelto en el caso de que lo tenga regresar en el caso muy futuro y bueno aquí te marca todo acerca de tus pedidos de tus paquetes y ya lo sabes te invito a que consultes pues claro que sí joy buy punto com es un agente ojo de compras si tú quieres adquirir cualquier cosa desde china en esas tiendas puedes hacerlo agregarlo te lo envían hasta tu casa sin pasar por esas molestas aduanas cupones de 60 por ciento aprovechan lo ya ya porque se va esto en junio así es que voy a estar pidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo todos los enlaces acerca de estos sensacionales discos te lo voy a estar dejando abajo ahí en descripción hasta que me despido master tuto fuera pin chao y ah y y y y y y y